buenas tardes y bienvenida a mi canal aquí con su coach quiero de elizabeth aquí enseñándoles cómo hacer algo muy fácil simple no costoso mientras ando bailando con ricky martin que me gusta moverme la cadera mientras estoy cocinando siempre la música no sé me gusta demasiado así es que perdón las caderas si hacen un pasito tum tum por ahí pero es lo que me fascina hacer y les voy a enseñar cómo hacer algo usando una una olla que se llama instapot esto deje decir es que es una invención fantástica buena para cocinar trozos de carne bien grande para así desmenuzarlas y usarlas después en lo que sea esto a mí me gusta usarlo porque me ayuda a preparar las comidas por la semana algo muy fácil y básico no muy costoso en la guarda yo creo que conseguimos esto por 50 o 60 dólares no tienen que comprar nada caro depende de tan grande que quieren que ustedes gustan esto no sé qué tan grande está porque yo no lo compré lo compró mi amiga así es que se llama un instapot no le hace la marca lo que haga entre más simple más básico mejor depende de las necesidades que ustedes tengan pero esto es algo favorito que voy a usar que me gusta usar voy a usar unas costillas de puerto que me gustan las costillas y ahora viviendo aquí en la florida con las tormentas y los huracanes que están por venir está haciendo un calor y una humedeza y afuera que en vez de emprender el horno voy a usar el instapot es lo bonito de esto tú puedes cocinar lo que sea aquí adentro pero yo voy a usar unas costillas de puerco y lo pueden usar con huesos y cuesta de veras no me importa este es mi favorito que usar salsa de barbacoa que es lo más saludable que hay paraquilo y el más limpio de todos lo que he encontrado voy a usar un poquito de esta voy a usar sal rosada himalayan pink salt voy a usar pimienta voy a usar sal de ajo un poquito de mostaza y uno que uso que tiene sabor a tocino esto no sé si lo encuentran por todo lado pero este es uno de mis favoritos huele a tocino pero me gusta para sazonar ciertas carnes especialmente las carnes de puerco hay que sabrosura de veras saben que tienen un olor a las a los chips de barbeque de leyes a esto me huele pero ahorita se va a repetir ricky martin una vez más y les voy a enseñar qué fácilmente es para preparar la carne nada más voy a abrir el paquetito y la voy a sazonar ya con sal pimienta y pueden encontrar esta sal de 5 mil la pueden así que la puede viene con un moledor para moler lo pueden usar o no depende de lo que ustedes quieren usar usa empresas la que a mí me gusta cuando cocino le voy a echar un poquito de pimienta y solo le echo a un lado porque lo que va a pasar lo va a mezclar todo un poquito de sal de ajo muy fácil y la sal de cocino nada más lo voy a poner aquí para que vean para que vean muy simple muy básico nada difícil nada más lo voy a poner aquí para que puedan ver ya muy pronto voy a tener un lugar donde voy a cocinar así como en estudio y toda la cosa no tengo muchos sueños que tengo que realizar y así es que así como me gusta un poquito de mostaza base con una cucharada de mostaza y nada más lo voy a hacer así y es nada más para batir la revolver la y así nada más ya ves que nada más sólo voy a usar un lado nada más voy a hacer esto es todo y muy simple muy básico muy fácil esto se va a cocinar en menos de media hora voy a echar un cuarto de taza de agua adentro del instapot y es todo esto a veces es como un crack que eso que cocina algo muy despacio pero esto tú puedes regular el tiempo que quieras usar y muy muy simple y es todo ya ya la carne está ya la revolví lo que le sazone nada más lo voy a revolver un poquito así adentro del agua que está ahí voy a abrir esta salsa de barbecue sauce y le voy a echar como una media taza de salsa y ahorita les voy a enseñar para que miren es todo ya ve que fácil nada más quitan esto para poderlo limpiar y es todo y nada más lo voy a revolver para que así se revuelva sabroso y no hay necesidad de mucha agua porque entre menos agua más jugoso se va a hacer y no le va a quedar tan caldoso verdad y es todo al revolverlo ay si podían oler lo que es sabroso que es tan simple tan básico y es todo ahora lo voy a volver a colocar esto adentro de mí también un minutito mientras me empago la mano bien rápido este es algo que a mí me gusta porque se hace ligero no tiene que estar ahí enfrente al tanto a la estufa y mezclando y volviendo revolviendo no tiene que ser nada de eso y ahora voy a poner la tapadera tengo que estar segura que esté laqueada no sé qué terma lo quiero hacer para cerrarlo y lo voy a enchuflar porque ésta se enciende en cuanto a nada más la enchufla y nada más voy a ponerlo en en carne y voy a poner depende del tiempo le voy a agregar 25 minutos y esto y voy a poner 15 15 minutos y ya es todo al empujar los botones el solo va a empezar y es todo esto tiene que estar sellado 9 y ya va a empezar 15 minutos es todo lo que voy a usar que sé que esto esté sellado si no el vapor va a salir y va a salir por todo lado cosa que tiene que tomar cuidado cuando abren esto que quiten que abren esta válvula para que todo el vapor saque no lo pueden abrir antes de mano y de seguro tenga se retiren un poquito al abrir en la válvula porque todo eso que va a salir ahí todo es y todo eso que más este muchísimo cuidado y es todo menos de 10 minutos para preparar si eso tal vez unos 8 colocarlo adentro del instapod y ya estuvo voy a poner una foto cuando ya esté completado la comida para que sí puedan ver qué tan fácil que está y ya con eso muchísimas gracias por su tiempo algo fácil algo rápido ojalá les guste y si lo han probado háganlo cocinenlo y envíenme una foto muchísimas gracias que dios me las bendiga chao